Entonces, en resumen, todas las cámaras compactas son las mismas, lo siento, no importa que vaya a costar 3 mil pesos o 5 mil pesos, o sea la última compacta de Sony de 8 mil pesos, la calidad de imagen va a ser más o menos la misma, simplemente va a tener más cositas que la pantalla, que efectitos, que los manuales integrados, cosas así, pero la imagen como tal va a ser prácticamente igual. Las bridge son un paso encima de estas, tienen más zoom, tienen un poquito de calidad, manejan mejor el ruido, son más sensibles, son más rápidas, tienen mejores procesadores, pero tampoco hay como que un cambio tan marcado. Si lo vas a notar, pero tampoco creas que te moriste y llegaste al cielo cuando te compras una bridge. Y la otra es que también empiezan a tener estas ventajas de controles manuales y también por lo general puedes estar trabajando con este formato RAW, que es un formato sin compresión y te permite estar editando mucho mejor. Si tú no sabes ni qué es el formato RAW, entonces igual y mejor regrésate a las compactas porque no le vas a sacar el jugo por completo a una cámara bridge. Las cámaras evil, entonces ahí sí vas a sentir un cambiazo con las compactas. Si ya te estás metiendo en algo más en serio, quieres mantener esta portabilidad, pero no te quieres mal viajar tanto con una reflex y además tienes el dinero, entonces una evil es para ti. Si vas a sentir un cambio muy grande en las velocidades de escritura, de enfoque, la calidad de imagen, el ruido, cosas por el estilo, si se va a notar con las evil. Y las reflex ya son, si de verdad te estás clavando muchísimo en la fotografía, si tú sabes que le vas a estar siguiendo ya por años y años y que estás queriendo aprender y aprender y aprender y estar haciendo tu equipo más y más y más grande y más completo. Entonces no lo dudes que una reflex es para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!